Hace seis mil años la joyería ya era un oficio que practicaban los habitantes de este continente. La plata fue el metal que más se utilizó en los pueblos de las Pampas en el sur. Para los habitantes de la zona media de los Andes fue el cobre y en el norte el oro prevaleció. Este es el cuento de un heredero de los artesanos ancestrales del oro, Camilo Andrés González, un zipaquireño, un diseñador de joyas que con sus creaciones exclusivas cuenta historias y genera emociones. Todos los colombianos o todas las personas soñamos con tener una empresa, pero pues no damos ese salto de fe. Actualmente al usuario no le gusta que le vendan, al usuario le gusta que lo escuchen. Entonces nosotros estamos enfocándonos más que la venta de la joyería a entender al usuario, a analizarlo y a brindarme lo que realmente quiere.